¿Tienes una idea de negocio y no sabes cómo promocionarte? ¿Tu empresa lleva años activa pero no obtienes los resultados que esperabas? El video marketing es la herramienta más viral del social marketing. ¿A qué esperas para hacer despegar tu negocio? Sea cual sea tu negocio, el video es la herramienta que te dará la visibilidad que necesitas. Mejorará el posicionamiento de tu web y además fideliza, motiva, emociona e incita a la venta. Tutoriales, grabación de cursos, reportajes, eventos, spots. En Spot Valencia creamos contenido de valor para tu público y lo compartimos en la red de contactos. ¡Gracias!